Un sismo de magnitud 6.9 grados en la escala de Richter sacudió este lunes la zona de Valparaíso y la región metropolitana de Santiago, sin causar víctimas ni alteración a servicios básicos o infraestructura, solo pequeños deslizamientos de tierra sin pasar a mayores. El sismo se produjo a las 18.39 horas y el epicentro se registró a 72 kilómetros al oeste de Valparaíso, a unos 150 kilómetros al noreste de la capital. Asimismo, el servicio hidrológico y oceanográfico de la Armada chilena descartó la posibilidad de tsunami en las costas, pues no reúne las características para generarlo. Hubo cortes de suministro eléctrico y fallas en comunicaciones en Valparaíso, mientras que en Santiago se detuvo el metro y evacuaron masivamente a los pasajeros como medida de precaución. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.